Hola, soy Horacio Llenolet, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y de Ogile Group México. Estar en Cannes implica estar en la cuspe de la creatividad, competir con las agencias más creativas del mundo. México está teniendo una performance cada vez mejor año con año. Sin embargo, hay muchos retos. Este mundo está cambiando muy rápidamente. Yo creo que este año va a haber mucho foco, mucha focalización por parte de los jurados en ver aquellas piezas que trabajen en estos nuevos ecosistemas, donde haya mucho de contenido, haya mucho de interactividad. Por supuesto, van a seguir premiéndose las plataformas tradicionales, pero creo que esto es el gran reto que tenemos. Y definitivamente México tendrá que insertarse también, como el resto del mundo, en estas nuevas plataformas. Y la creatividad tendrá que estar enfocada en estas nuevas plataformas. Y la creatividad tendrá que arises más головas que lớn. Gracias por ver el video.